Hola madre mía Hola mami Hola ma Hola vieja como tu estas Estamos aquí Hoy en el día de la madre Para hacerte este pequeño video Para ti De mi, de Liz, de Stephanie, de Robinson Cada quien quiera decirte lo que siente Como un día especial Hoy, día de las madres Mi cosa favorita de mami Es su sonrisa El baile que ella hace Cuando ella canta así que siempre hace Mi cosa favorita de mami Es que ella siempre se preocupa Por sus hijos y siempre quieren Que ellos estén bien Bueno, la cosa favorita que yo tengo De tu mamá es Podría decir que todas Pero me encanta como cocina Es una cocinera espectacular Y me gusta la forma en que ella me trata Cariñosa Fuerte Insustitable Una palabra para describir a tu mami Amor en general Amorosa, cariñosa Buena madre, buena esposa El mejor consejo que me ha dado mami Es Que me enfoque Con las cosas de la escuela Que siempre trabaje duro Para que no tenga que depender de nadie El mejor consejo que me ha dado mami El mejor consejo que me ha dado mami es Que siempre sea cariñosa Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos con alguien Mami me ha dado muchos consejos a mí En especial Ella siempre me dice que A mí que me cuide mucho Dejando que me cuide mucho con la salud Lo que me hace más orgulloso de mi mami Es Ella no le deja a nadie que le pare Todo lo que ella quiere ser Ella lo hace con su propia Habida Su poder A través de todo lo que Dios ha lanzado en nuestro camino Mi mami siempre ha mantenido positiva Estoy muy orgullosa de mami Porque trabaja muy duro para su familia Sabemos que eres una mujer súper especial Eres el orgullo de tus hijas De tus hijos Orgullo mío como esposo Como padre de tus hijos Te quiero Te adoro Te entro en el inodoro Le doy la palanquita Y adiós Corazón de oro Si no aprende a cocinar y limpiar Te bota el marido No? Oh, ay, tiginanita mamá Ay, tiginanita mamá Yo amo mi mami porque Ella es Alguien que Le importa tanto Cómo se maneja todo De la familia Cómo nos portamos Juntos Y Que le importa tanto Que Hablamos Nos juntamos Y durar Tiempo con La familia Junta Tener memoria Junta Que nos Mantenemos bien Yo le amo porque La gente más importante Para ella Son La familia Más que Ella misma Todo lo que le pasa A la gente Que Ella tiene a los lados Ella ama tanto Y sin límite Yo amo a mami Porque ella siempre Cocina para nosotros Y sale muy buena Y delicioso Y yo también amo A mi mami Porque ella está Interesada en la vida De nosotros Y siempre quiere saber Si estamos bien O mal Mami yo te quiero Porque tú siempre Quieres lo mejor Para mí Que ¿Por qué Yo amo a tu mami? Bueno porque Ella es mi esposa Y es la Persona que yo elegí Para ser mi compañera Y para ser la madre De mis hijos Y de mis hijas Por eso yo la amo Tanto Porque ella es una madre Muy buena Feliz día de la madre Mami Te amo tanto Feliz día de la madre Mami Yo te amo Y aunque no lo digo Todos los días Quiero que tú sepas Que yo te amo Con todo mi corazón Como tú dices Bye Feliz día de la madre Mami Te amo Y hoy es el día de las madres Queremos que ella se sienta bien Hoy y todos los días del mundo Feliz día de la madre A la madre más buena Que tiene el mundo Enterito 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 Bye bye Yo quiero darle las gracias A todos ustedes Porque se tomaron Un poquito de tiempo Para dedicarme Hoy a mí Y de verdad Hoy es el día más especial De mi vida Porque aparte de los regalos Aparte del cariño Que he sentido Esto nunca se me va a olvidar Este video Porque desde el primer momento Que Robinson salió A decirme Hola mami Ya yo estaba llorando Tú sabes Que yo soy muy llorona Muy gritona Y desde el corazón Lo mejor que yo siempre he hecho Es dedicarle amor A mis hijos A mi esposo Y darles consejos Y me siento como satisfecha Al saber que lo han desarrollado De una forma sana Y fabulosa Le doy las gracias A mis amores Por dedicarme este momento Y estas palabras Tan lindas Y especiales para mí Bye 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 bye